¡Vamos! ...se saludan así... ...estiman detalles y comenzaremos a vivir el fútbol... ...para que lleguen juntos a todos los ritmos... ...de un tracado y ya la dejan corta... ...se viene el salón... ...el primero puede estar ese gol... ¡Fuera, fuera! ...unión a los colombianos caravanes... ...el momento desde que arrancó el partido ya se vienen tantos... ...y hay que tener en cuenta que Sturko Acosta fue abajo primero... ...una falta fuerte... ...donde estimábamos nosotros que podía... ...tranquilamente recibir la tarjeta amarilla ¿no?... ...porque si nos da el chico al arco... ...y esto va a continuar ¿no?... ...se agarraron ahí... ...Caravalín con Villalba... ...se agarraron... ...así que el árbitro cerca de la cuadra... ...el ingreso del asistente se los llama... ...a Caravalín... ...no hay más para ustedes... ...no es parnicido por estos pasajes... ...siguen diciendo de todo... ...y ahí lo está llamando el árbitro... ...lo está llamando el árbitro... ...es que esto no va a terminar ahí nomás... ...bueno Martínez que no lo pierde... ...y ya al frente también que se viene... ...esto me parece que no van a terminar... ...y el árbitro yo creo que... ...lo va a solucionar... ...pronto cuando hay una tarjeta ¿no?... ...porque si no los muchachos... ...que se ha hecho cariño... ...que se está enciente... ...que no acabó yo... ...que no acabó yo... ...que no es un pelotón... ...migueles... 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 ...el rebote... ...el arco... ...para que se viene... ...Urión quiere el primero... ...pelotón... ...que ha venido para Villalba... ...el primero... ...bocándola Gabriela Flore... ...migueles... 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 ...o... ...de San Lorenzo... ...a un paréntesis... ...el número 9... ...de Gerardo... ...Pérez Tarifa... ...fuéren en cursión... ...con el portado izquierdo... ...de Gabriel Flore... ...migueles... ...en corazón del área... ...y como dijo el comentarista... ...al segundo plage... ...por su casa... ...con su su... El pelote que viene para César Calderón, llega con los puntos, va en centro, ¡está el empate! ¡Viva! Lo importante es, sabían, cuando... ¡Puro, pudo, pudo! Los cales pegó suerte para el campeonato, yo no abrió muy bien, pero también fue esa para cargar, ¡está el chacón! ¡Está! ¡Pura, ruido! Vamos a ver si viene el paraguayo, que lleva para el empate, vamos a ver si metió al área, pelota que rebota, le está quitando a Wilson, 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 puede ser que lo que hace le pudo largo, bueno, se demoró una eternidad, realmente. Se va a complicar en el fondo, se va a complicar en el fondo, allies se complico nomás, pelota que viene... Y ahí está la relativa, los pelotas que la viene buscando, el micro de Mariano, ¡Ven, caballo, caballo! ¡Ven, caballo! ¡Gracias, 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 caballo!